¿Qué es Casaballó? Vale, empezamos con un poco el contexto de qué es Casaballó. Casaballó está situado en Barcelona, Paseo de Gracia número 43. Aquí veremos la foto de la parte superior de la fachada. Es una obra construida por Antonio Gaudí entre 1904 y 1906. Patrimonio mundial declarado desde 2005. Recibimos más o menos un millón de visitas al año. Los públicos que más nos visitan son Estados Unidos, China, Italia, Francia y UK. Y tenemos una video guía de realidad abundantada y realidad virtual en 10 idiomas que digamos es muy puntera porque todavía no hemos visto un sistema similar y digamos que apostamos mucho en general en Casaballó por la tecnología. Las redes sociales en Casaballó, dale. Estas son las redes sociales que yo gestiono como social media manager. En la columna superior vemos las más principales. En Facebook tenemos ahora mismo unos 180.000 seguidores. Instagram, Twitter y Snapchat. Diréis, ostras, Snapchat como prioridad, Snapchat como prioridad. Segundo tenemos LinkedIn, Periscope, WeChat y Weibo. Estas dos últimas son especializadas en mercado chino. Casaballó tenemos un público chino muy importante y gestionamos estos dos en chino. Y las últimas que bueno, están en un debate de si sí o si no, pero ahí están. Snapchat, dale. ¿Qué es Snapchat? Muchos sabréis, otros no. Ha sido un placer de hecho conocer a una persona que usa mucho Snapchat. Snapchat es una app móvil creada en 2011. Estamos hablando que ya tiene 5 años de trayectoria. Permite subir vídeos e imágenes que duran un máximo de 10 segundos. Todas las publicaciones desaparecen a las 24 horas de las que la persona lo publica. Es decir, es un contenido súper efímero. Y se gestionan, bueno, se envían más o menos 700 millones de mensajes snaps al día. Es decir, hay mucho contenido. Diréis, ¿quién es ella? Ella es Enma. Ella es la prima del director general. Y es la primera persona que pronunció la palabra Snapchat en Casaballo. Vino un verano a hacer unas prácticas y dijo Snapchat. Esto fue el mapping del año pasado, que es un mapping, es un proyecto muy espectacular que tenemos en casa yo y dijo Snapchat. Yo dije, ostras, Snapchat, otra más para el saco. Vale. Entonces dije, vale, voy a apostar por Snapchat. Abrimos el perfil en agosto, que es cuando ya estuvo, pero realmente nunca llego a gestionarlo. Simplemente digo, bueno, al menos voy a guardar el usuario. Cuando fue a Sakurator en septiembre de 2015, el año pasado, yo pregunté en general, ¿no? A museos de todo el mundo. ¿Quiénes usa Snapchat? Realmente hubo muy poquitos museos y generalmente dos, tres en Estados Unidos. El MoMA me dijo, sinceramente, yo no lo uso porque no tengo tiempo. Y digo, jolín, pues tenéis social media maneras por un tubo, pero no lo gestionaban. Entonces, empezamos a hacer publicaciones continuadas desde septiembre de 2015. Y cosas que tuve en cuenta a la hora de crear una estrategia en Snapchat para un patrimonio mundial donde no hay una colección de obras. Nosotros no somos un prado, no tenemos exposiciones, no tenemos inauguraciones. Entonces, bueno, hay que generar un discurso a base de una cosa estática, que es una arquitectura sin retratos ni nada. Hay un escaso benchmark de museos, os digo, está el LACMA, está el Blandon, está el Walker, son todos museos en Estados Unidos. Hay una inexistencia de métricas en LAB. La única existencia que tengo es gente que nos comienza a seguir, visualizaciones que tengo de cada Snap, es decir, de cada publicación, y gente que hace capturas de pantalla. Esto es una cosa muy curiosa porque sé quién ha hecho capturas de pantalla. Lo que más me mola es la inmediatez, es decir, el afán de retransmitir en vivo y en directo lo que está pasando sin trempa ni cartón. No puedo subir una foto que tenga antes en el móvil, es decir, si yo la publico es porque estoy allí propiamente subiendo la foto en la que sabía yo. Hay un lenguaje totalmente diferente al resto de redes sociales, es decir, igual que en China sus publicaciones tienen 5 o 10 emoticonos, lo mismo de un dragón que yo digo, ¿por qué pones tantas veces el mismo emoticono? Pues en Snapchat se usan muchísimo los emoticonos. Entonces a mí me permite decir en LinkedIn tengo que ser un lenguaje súper profesional, en Twitter, en Facebook distinto, y en Snapchat es un poco ya volver un poco a la adolescencia, ¿no? Y por último, bueno, los usuarios ya soy consciente de que están compartiendo en Casaballo su experiencia en Casaballo a través de Snapchat, entonces digo, ¿por qué no incorporarlo en nuestra estrategia? Contenidos. Yo hice tres bloques de contenido más o menos cuando quise estructurar lo que iba a ir publicando, estuvimos como dos o tres meses publicando cada día unas media de 5 o 6 snaps, que fue cuando realmente conseguimos un poco ser referencia en España a la hora de tener Snapchat, realmente seguimos siendo los únicos, y yo me dije, vale, ¿qué ocurre en la oficina? Es la red donde yo puedo mostrar un poco la cara B de la Casaballo, no, dale para todos todavía, donde puedo mostrar un poco la cara B, ¿no? Los desayunos que tenemos, las reuniones o cosas chulas que ocurren en la oficina, ¿no? También, bueno, ¿cuál es el lugar favorito de un informático? ¿Cómo sería el paseo de gracias de la Casaballo? Hay imágenes aéreas que realmente la gente no puede tener acceso, ¿no? Tenemos contenido exclusivo, avances de campaña, de próximas propuestas, sacamos un nuevo producto en la tienda, un descuento, un testimonio en las conferencias, yo bajo abajo le digo a una italiana, oye, cuéntame, ¿qué te está apareciendo la Casaballo? Me lo cuenta. Y oye, la gente le gusta porque al final es un minuto de gloria, pero muy cortito. Y lo que hago, que esto sí que es lo que hago más a nivel personal, es explicar la casa mediante fotografías y vídeos, subo a la terraza, explico por qué las chimeneas están curvadas, el tren Cadiz, es decir, un poco comparto lo que es toda la experiencia de Gaudí en la Casaballo, a través de pequeñas cápsulas de vídeo o de fotografía. Estos son pequeños ejemplos que yo he utilizado, es decir, por ejemplo, para el último Mission Week, yo hice una captura de pantalla, en este caso del tuit, y expliqué, vale, ¿tú qué opinas? A un chat, dinoslo. Bueno, pues la gente dialogaba y me explicaba pues lo que le parecían o lo que no le parecían. Esta es la parte de momentos en la oficina, cuando recibimos unas galletas que en forma de like, y por ejemplo, bueno, un poco celebramos Halloween poniendo una calabaza en distintos espacios de la casa. También empezamos a poner un poco tweets en base a canciones. Esta es una imagen del patio central de la Casa Bayó, que está referenciada con 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne. Como os digo, veréis conchas, veréis peces, veréis un montón de emoticonos, porque es el lenguaje que están usando y porque somos conscientes de lo que está publicando nuestra audiencia. Atardeceres en Casa Bayó, ¿cómo nos ponemos de iluminación especial para días concretos, en ese caso para el Día del Sida? Lo mismo, ver a la Casa del Agua, también es otro de los nombres con los que se conoce la Casa Bayó, cinco regalos para el Día del Padre, fue una sucesión de propuestas de regalo que teníamos en la tienda, que se podían abrir a través de Snapchat y por supuesto ir a la página web y comprarlas. Y estos dos últimos que veis, por ejemplo, es de un día en concreto que hubo un filtro especial, que es el filtro que vemos aquí, donde pone Arnubo y Condemorani, que son filtros especiales que puso Snapchat ese día, yo aprovecho un montón, me bajé e hice un montón de fotos porque me parecía súper guapo para mostrarlo y sobre todo porque era una acción a nivel internacional. Un minuto, vale. Esto es San Jordi, como fui un poco calentando el motor para el San Jordi del sábado pasado, explicando la leyenda, es decir, érase de una vez un dragón en un castillo, su próxima vista era una princesa, pero un valiente San Jordi mató al dragón, clavando la lanza de cuya sangre brotaron rosas. Este sábado vive San Jordi en Casaballó con el hashtag de la campaña. Esto es lo que fue propiamente el Día de San Jordi, desde la foto exterior, una visita de un famoso, la recaudación, cómo estaba la fachada, quién compró la última rosa a través de un vídeo con una niña mexicana. Y luego, sobre todo, una parte muy importante que es, vale, ¿cómo hemos dado a conocer Snapchat en Casaballó? Hemos puesto en otras redes sociales, como veis aquí en Instagram y en Twitter, o sea, para mí es muy importante poner este tema. Hemos puesto también en la taquilla que estamos en Snapchat, hemos hecho un post en nuestra web, por supuesto está en el footer de la página web. Y en las campañas de comunicación también integramos ya el logo de Snapchat, es decir, aquí es la del mapping de septiembre, esta es la de San Jordi de la semana pasada. Esta es una frase que me parece muy chula, que explica realmente lo que es Snapchat, que es más allá de cuántos followers tengas, o cuántos likes, o cuántos comentarios, es realmente la interacción que se está dando en este momento. Y bueno, realmente Casper se grabó en Casaballó una parte, esta es Casaballó, y este es Casper, el fantasma de Snapchat está realmente en Casaballó. Gracias. Muchas gracias, Pilar. ¿Alguna pregunta sobre las fantasmadas estas que hacen en Casaballó? Sí, muy interesante, para mí es casi como un fantasma, un misterio. Estoy muy interesado en ello, pero tengo dudas sobre la repercusión en cuanto a la imagen, indicadores, KPI, algo de reputación. ¿Tenéis alguna valoración o percepción de cómo se os ha permitido alcanzar nuevos públicos, más allá de las sinergias y de la instantaneidad que comentabas, y bueno, del momento, no? ¿Tenéis alguna cifra? Yo sí que me marqué objetivos, cuando hice la estrategia de redes sociales, yo marqué objetivos a nivel de dirección, decir, vale, yo calculo que tendremos estos seguidores y que llegaremos a X visualizaciones. Se han superado ya hace como tres meses, se superaron bastante bien. A nivel de seguidores, yo sí que veo que todos los seguidores que tenemos son seguidores adolescentes. ¿Por qué? Porque yo veo sus snaps, y yo veo lo que ponen. Son adolescentes. Estoy llegando a un público que Twitter ya no me lo da, Facebook seguramente ya no me lo da, porque tengo un perfil un poco más mayor, y sobre todo en Latinoamérica, y era la red para entrar con ellos. La gente ve cuando llega a Casaballó que estamos en Snapchat, y la gente dice, ostras, pues voy a poner cosas, nos empieza a seguir. O sea, tenemos realmente un ritmo de crecimiento bastante bueno, y porque sí que es verdad que hemos sido este punto de referencia. Pero tampoco tengo a nivel mensual una obsesión muy grande por las métricas. Creo que es la aplicación donde tienes que compartir la vida en vivo e indirecto, y por ejemplo, no vas a conseguir visitas a la web, porque no hay un link directo. Pero sí que cuando pongo, visitas este post en concreto, sí que veo que hay capturas de pantalla, es decir, la gente hace la captura de pantalla para luego ir a teclearlo. Así que se van generando este tipo de interés. Pero evidentemente es un lenguaje para un público, en este caso el nuestro en concreto, es un tema más adolescente. Hola. Bueno, nosotros también nos hemos planteado participar, y nos enfrentamos al problema que has indicado. La Universidad Política de Valencia. ¿Vale? Y el gran problema es el tiempo que tienes que dedicar, principalmente porque esos son vídeos en directo, no puedes programar, tienes que estar allí. Y sobre todo el que más son las métricas, es decir, la ausencia de carencia de estadísticas. Entonces, era un poco la misma pregunta que el compañero, si nos puedes decir ese número de visualizaciones que estás consiguiendo en relación al número de seguidores, en relación a otras redes sociales. Bueno, para mí es muy difícil comparar con Facebook, Facebook va solo. O sea, Facebook es, el otro día tenemos un récord, una foto llegó a 65.000 likes, o sea, yo no puedo hablar, es imposible comparar. A nivel de visualizaciones nosotros tenemos aproximadamente un 40% de las personas que nos siguen están viendo nuestras publicaciones, es decir, es realmente grande el nivel de que la gente está viendo y sobre todo también el nivel de capturas. Pero sí que es verdad que falta esto, ¿no? Que es una de las pegas que yo en este momento le pongo a Snapchat, que no hay las métricas que a un director general le gustaría tener. Pero también yo creo que también hay que tener en cuenta en qué instituciones se puede usar Snapchat. Es decir, yo la empresa en la que trabajaba antes ni me lo hubiera planteado porque no tenía nada que ver. Aquí estamos hablando de un patrimonio mundial muy visual, es foto bonita, segurada, ¿sabes? Entonces también depende mucho la institución en la que estés el poder usar una herramienta tan visual como esta o no. Yo me plantearía esto, si realmente podríais hacerlo a nivel visual o de contar la experiencia del día a día para realmente conseguir enganchar al público. Tenemos alrededor 800-900. Pero vamos, que lo estoy contando a mano porque no hay ninguna... Sí, sí, pero yo desde el principio dije, vale, este es el problema, vamos a contarlo, mano. Exacto, puedes ver los puntos, pero no puedes ver... Sí, sí. Pero bueno, es que es otra manera de trabajar en esta red. ¿Vale? Una pregunta cortita. ¿Cuántas personas formáis el equipo? Yo, sola. Pero has dicho antes que tenéis seguimiento de redes sociales en chino. Sí, pero tenemos, yo gestiono, o sea, yo, digamos, hago la estrategia para las redes sociales en chino y sí que tenemos una persona china que es un programador al que le digo, Richi, por favor, ponme este tipo de contenidos. ¿Y tú solo haces redes sociales o llevas comunicación? Estoy en el departamento de comunicación, hago también estrategia con influencers, pero mi base principal intento mantenerla con redes sociales porque ya ocupa bastante... Lleva todo tu tiempo prácticamente. ¿Cómo? Lleva todo tu tiempo en las redes sociales. Sí, 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 o sea, lleva bastante más de las ocho horas. Bueno, pues muchas gracias a Pilar y al resto de exponentes. Gracias.